No importa dónde, desde su casa o cualquier lugar, la gente promete. Y totalmente equivocada, no me faltas. Porque eso sí fue mi amor, fue mi suerte, lo más fruto y el más grande amor. Y aunque siempre lo remontes para mí, fue mi mundo más bello. Ahora has pensado que soy zafado y emperdito de remate. Pero con tanto estoy en que tu corazón nunca se empate. Con este iluso corazón, donde tú vives y sin reminta. Porque eres ya mi último amor, o mejor dicho, eres mi amor sin cuenta. Pobre ni tengo ni necesito, acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero. Vivo muy bueno sin picármelas de rico, y me conocen por loco y aventurero. No me interesa demostrar cómo es que vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!